La teoría de la evolución no tiene una sola evidencia de una mutación a otra mutación, de una especie a otra especie. Una especie es un conjunto de poblaciones naturales cuyos individuos son capaces de reproducirse los unos con los otros y dejar una descendencia fértil. Como ejemplo de ello, dos perros, aún siendo de distintas razas, pueden tener cachorritos capaces de reproducirse. Y es entonces cuando decimos que los dos individuos iniciales pertenecen a la misma especie. La especiación es el proceso a través del cual surgen nuevas especies a partir de las que ya existen. Para que esto suceda, es necesario que se cumpla un requisito. Que la primera especie y la nueva especie interrumpan su intercambio genético. Que los miembros de la primera especie solo se reproduzcan entre ellos y que los miembros de la nueva especie se reproduzcan únicamente entre sí. Que no haya un intercambio de genes entre un grupo y el otro. Lo que define a una especie y la separa del resto es que puedan reproducirse entre ellos y dejar una descendencia fértil. Existen distintos tipos de especiación. Voy a mencionar dos de ellos. La especiación alopátrica y la especiación simpátrica. La especiación alopátrica es aquella que se ve motivada por alguna barrera geográfica que impida el intercambio genético entre un grupo y otro. Puede tratarse de una montaña, de algún incendio, de un río, de una inundación o cualquier otra cosa que impida que los miembros de un grupo se reproduzcan con los de otro grupo. Si este aislamiento genético se prolonga por el tiempo suficiente, tendremos especies nuevas. Un ejemplo de este tipo de especiación ocurrió en el Istmo de Panamá. En ese lugar habitaba una especie de camarones. Los individuos habían quedado separados por una barrera de tierra que surgió. Unos quedaron del lado del océano Pacífico, los otros quedaron en el océano Atlántico. Fueron sometidos a condiciones de salinidad, de temperatura, de mareas muy diferentes. Y esto dio origen a especies muy distintas de camarones. Por su parte, la especiación simpátrica se debe a barreras etológicas. Etos significa costumbres, hábitos o comportamiento. En otras palabras, tiene que ver con el comportamiento de los individuos a pesar de compartir el mismo hábitat. Por diversos motivos, algunos desarrollan hábitos distintos que los llevan a reproducirse solamente con ciertos individuos, evitando así hacerlo con otros individuos que también son de la misma especie. Si esto se da por el tiempo suficiente, tendremos dos o más poblaciones genéticamente aisladas, los cuales serán tan diferentes entre sí que será imposible que se reproduzcan los miembros de un grupo con los del otro grupo, dejando descendencia fértil. En este punto podemos reconocer que tenemos especies nuevas. Como ejemplo de especiación simpátrica están los peces de algunos lagos africanos. En los lagos Victoria, Malawi y Tanganyika habitan más de 1,500 especies de peces de la familia de los cíclidos. Hace muchos años se trataba de unas pocas especies. Sin embargo, algunos de esos individuos empezaron a desarrollar hábitos alimenticios muy diferentes. Algunos se volvieron carnívoros, otros se volvieron carroñeros, otros más fueron herbívoros, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, algunos empezaron a nadar en el fondo del lago mientras que otros lo hacían en la superficie, dejando así un aislamiento genético que dio origen a distintas especies. Especies que compartían el mismo hábitat, pero que tenían hábitos muy distintos. Algunos negacionistas de la macroevolución, como Armando Aldusin o Ray Comfort, dicen a los cuatro vientos que no hay evidencia de la formación de nuevas especies, pero están muy equivocados. Probablemente dirían que los peces siguen siendo cíclidos, pero están pasando por alto que los de un grupo no pueden reproducirse con los del otro grupo y dejar descendencia fértil. Caer en un fallo tan elemental de una manera recurrente puede deberse a que no han comprendido correctamente la teoría de la evolución o que están mintiendo maliciosamente. Y por supuesto, la segunda opción es la peor.